Muy buenas, os voy a dejar antes de comenzar unos enlaces que os va a llevar a los productos de AEWICE donde vais a poder encontrar, como estáis viendo, overlays, periódicos, efectos VHS, retro, transiciones líquidas, mates, de todo tipo un productazo en el que vais a poder conseguir todos estos efectos ya predeterminados para vuestros vídeos el enlace lo tendréis en la descripción del vídeo y ahora sí, vamos a comenzar Muy buenas, hoy vamos a ver cómo hacer overlays para nuestros streamers directos o vídeos que bueno, podemos colgar en otras redes sociales, muy fácil y rápido vamos a comenzar vale, nos vamos a nueva composición o directamente control más N y aquí, pues bueno, podemos poner el formato que quiera, vale yo lo voy a poner, pues bueno, como si fuera para historias de Instagram o TikTok aceptamos vale, primer paso, ¿cuál va a ser? hacer doble clic aquí en la caja vale, la capa de forma automáticamente se nos crea pues un marco, un cuadradito aquí, un rectángulo y aquí lo podemos hacer más grande, yo lo voy a poner en 100 ahí lo tenemos disculpad bien, segundo paso, con la capa de forma seleccionada nos vamos arriba a capa y trazado automático y aceptamos y se nos crea automáticamente esta, bueno, esta capa de trazado, ¿vale? esta capa de forma ya la podemos borrar o ocultar yo siempre la suelo ocultar por si, bueno, tengo que hacer algún arreglo, algo falla o no me gusta el resultado tercer paso, con la capa de trazado seleccionada vamos a añadirle el efecto saber y nos aparece aquí, pues, como un sable láser, ¿no? vale, pero nosotros lo que queremos es que, pues bueno, vaya dando vuelta que esté enmarcado aquí, ¿no? que envuelva nuestro vídeo o nuestro directo, ¿cómo podemos hacer eso? simplemente aquí en personalizado, tipo y aquí nos aparece tres formas saber, máscara de capa o máscara de texto o capa de texto, perdón entonces nosotros le vamos a dar a máscara de capa y automáticamente ahí lo tenemos no queda nada mal, ¿verdad? pero bueno, yo lo que quiero es que sea como una especie de línea que no ocupe todo, pero que vaya dando vueltas, ¿vale? para llamar más la atención ¿cómo podemos lograr eso? pues con estos parámetros de aquí concretamente con estos seis, ¿vale? bien el star size simplemente es el nacimiento la potencia de nacimiento fijaros, si yo del 100 lo subo a 200 fijaros por aquí como se hace más fuerte, ¿no? aquí, el star faucet esto es para recortar la línea que es lo que buscamos, ¿vale? hacer la línea más corta que no envuelva todo pues todo el streamer o tal y el star runs pues fijaros, si yo me voy a acercar un poquito más si veis, este acabado aquí queda feo, ¿no? es como un corte ahí feucho entonces, si yo subo el star rounders al máximo que es dos fijaros lo que va a pasar me lo va a poner como más redondo ¿vale? como más así queda muchísimo mejor ¿vale? lo mismo con estas dos con estas tres perdón estas tres son para el inicio y estas tres para el final ¿vale? fijaros, yo voy a bajarle esto ahí por ejemplo fijaros como va recortando ahora voy a bajarle esto también esto es demasiado vamos a ponerle un poquito más ahí por ejemplo a ver vale y bueno, este realmente da igual esto ya ha personalizado ¿vale? ¿qué pasa aquí? que fijaros que yo ya he recortado la línea una tiene un corte que quiero que tenga un corte porque es cuadrada y esta está ahí pues un poquito circular que es lo que mola ¿no? esto lo voy a bajar a cero totalmente pero aquí hay como otra línea ¿no? que no queremos que esté ¿por qué pasa esto? porque automáticamente nos ha generado una máscara entonces la uno la vamos a borrar y ya nos quedamos solo con la segunda máscara fijaros vale ¿pero qué pasa aquí? que si yo le doy al play aquí no se mueve nada ¿vale? no nos está respondiendo ¿por qué? yo lo que quiero es que pues vaya dando vueltas ¿cómo vamos a hacer eso? con la máscara de evolución fijaros si yo toqueteo aquí ahí lo tenemos o para atrás ¿vale? bien simplemente voy a hacer un keyframe en el segundo uno y por ejemplo en el segundo dos le voy a decir que haga pues una vuelta uno X y ya lo tenemos aquí fijaros pero bueno yo en mi caso a ver esto lo vamos a bajar un poquito más ahí esto también ahí perfecto ahí tenemos yo en mi caso quiero que se mueva en sentido de las agujas de reloj ¿vale? porque se supone que esto es el inicio y esto es el final entonces ahí queda no queda bien del todo ¿no? ¿cómo puedo hacerlo? pues hay varias opciones verificar si yo aquí en vez de una vuelta vamos a sacar aquí si en vez de una vuelta le pongo menos una vuelta ahora sí fijaros que va a suceder a ver qué ha pasado aquí un segundo aquí lo ponemos cero y aquí le ponemos menos uno y ahí lo tenemos ya se va en el sentido de las agujas del reloj fijaros que sencillo es ahí lo tenemos vale problema de esto que como veis cuando llega aquí el keyframe se para y hoy nosotros tenemos que aguante que dure lo que dure el vídeo el streamer y tal ¿no? entonces no nos vale la evolución fijaros voy a quitarle los keyframes y lo voy a poner en cero vale ¿cómo podemos hacer esto? pues simplemente fijaros le voy a dar al alt con el alt del teclado presionado hago un clic y voy a escribir la siguiente expresión time por ejemplo 150 y ahora sí fijaros que va a dar todas las vueltas que haga falta vale muy sencillo de hacer pero volvemos a lo mismo va en el sentido contrario de las agujas del reloj ¿cómo podemos cambiarlo? pues en vez de haberle puesto menos una vuelta le ponemos menos time y ahora sí lo tenemos tal como queremos vale ¿qué podemos hacer más con esto? personalizarlo pues por ejemplo aquí arriba bueno perdón antes nos venimos a distorsión yo quiero ponerle como si tuviera energía que le acompañe una barra de energía entonces en core distorsión a mode le voy a poner por ejemplo 30 y ahora fijaros que basada que chulo es como una barra de energía que se va desprendiendo ahí oye queda muy chulo ¿no? bien ¿qué más podemos hacer? pues por ejemplo aquí arriba del todo podemos ponerle más intensidad ahí lo tenemos podemos cambiarle el color ahí lo tenemos incluso podemos cambiar el preset fijaros si yo me vengo a celular esto es como el efecto patronum de Harry Potter no me recuerda mucho a eso ¿vale? no sé esto podemos hacer cantidad de cosas personalizarlo como queramos incluso bajarle un poquito la intensidad ponerlo más o menos ¿vale? esto ya cada uno que lo haga al gusto bien por ejemplo yo quiero que haya dos no solo uno entonces ¿cómo haríamos eso? simplemente con el control más D duplicamos la capa pero ¿qué pasa? que está haciendo exactamente lo mismo que esta yo quiero que vaya por otro lado ¿cómo lo hacemos eso? pues podemos hacerlo de la siguiente manera podemos darle a la R y rotarlo en 180 grados ¿vale? pero ¿qué pasa? tú dirás se han rotado las dos no la otra va por aquí abajo pero no la podemos ver porque la hemos tapado ¿cómo la destapamos? fijaros si yo me vengo a render setting aquí en composite setting de negro lo cambio transparente y ahí tenemos a la segunda capa que esta es la primera que hemos hecho y ahí tenemos nuestros dos pues bueno overlay dando vueltas por supuesto podemos poner uno de un color y otro de otro color ¿vale? por ejemplo el primero lo vamos a poner pues en rosa ahí lo tenemos fijaros que pasada que chulada ¿de acuerdo? y aquí pues ya podríamos poner nuestro vídeo en caso de que fuera un vídeo yo por ejemplo tengo este que no se ve ¿por qué no se ve? porque lo que le hemos hecho a la primera del render setting no se lo hemos hecho a la segunda es la segunda capa la que me está tapando el vídeo entonces me vengo aquí al final render setting composite setting black transparente y ahí tenemos nuestro vídeo voy a quitarle el volumen ahí lo tenemos fijaros que chulo incluso si le podemos hacer un efecto bajándole la opacidad saco la letra T y la opacidad del vídeo la bajo a 50 incluso a 25 y tenemos ahí un efecto muy chulo podemos por supuesto subirle la intensidad a 100 a 100 para que sea más notario fijaros que simple que chulo que fácil y oye esto es muy llamativo para los directos para los vídeos ¿vale? y como veis podéis hacerlo de verdad a vuestro antojo podéis hacerle el tamaño que queráis la velocidad que queráis el sentido que queráis el color que queráis todo ¿vale? no hay límites aquí nada más que nuestra creatividad pues chicos y chicas espero que os haya gustado que os sea útil que os dé ideas sobre todo y nada más si tenéis sugerencias propuestas peticiones o dudas podéis dejármela en los comentarios un saludo y a seguir bien nos vemos en el siguiente vídeo que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo